Este es Pasatiempo Mundial. En el día de hoy veremos un estupendo video de años setentas que jamás volverán en Chile Antiguo. Y comenzamos. Y continuamos con una hermosa imagen de Alameda, en Copiapó, en el año 1971. Hermosa panorámica imagen de la Alameda en Santiago. Icónica imagen de la Alameda en Santiago, a comienzos de los años 70. Una hermosa toma de la Alameda en Santiago, a mediados de los años 70. Otra llamatida imagen de Barros Arana, esquina Colo Colo, en los años 70. Una imagen con mucho espacio en la calle Ahumada, en Santiago, en el año 1972. Suscríbete, dale like y comparte. Y ve el video hasta el final. Hermosa toma en las calles de Santiago, en la calle Ahumada, en el año 1971. Hermosa y llamativa imagen de la calle de Formes con Victoria, en el año 1973. Otra imagen bastante antigua de calle Lautaro Navarro, en Punta Arenas, en el año 1972. Llamativa fotografía de la Casa Colorada, con calle Merced, 860, en el año 1971. Imagen muy particular de clase de costura y confección en el Instituto Nacional de Capacitación INACAP, 1970. Hermosa fotografía de la construcción de la Línea 1 en Metro de Santiago, sector Estación Baquedano, también a comienzos de los años 70. Increíble fotografía de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, en los años 70. Siguiente imagen, estación de trenes en la mina El Teniente, año 1971. Siguiente fotografía, Iglesia de la Viñeta, en el año 1973, en la comuna de Recoleta. Icónica imagen de Santiago, la iglesia de San Francisco en la Alameda, en el año 1976. Hermosos microbuses de la locomoción colectiva, época de los años 70, en el centro de Santiago. Muy nítida imagen del Palacio de la Moneda en Santiago, en el año 1973. ¡Qué hermosa vista de la Plaza Bulnes en Santiago! Hermosa vista de la Plaza de Armas de Pucón, en el año 1978. Increíble panorámica de la Plaza de Aviación, a mediados de los años 70. Hermosa fotografía de una plaza en Osorno, en el año 1975. Otra hermosa toma de la Plaza de Osorno, también en la década de los 70. Primer plano de la fábrica de azúcar Yanza, localizada en la ciudad de Los Ángeles. Linda fotografía de Providencia en Santiago. Imagen de portada de la subida de Santo Osa en Valparaíso, en el año 1971, en el mes de febrero. Templo Botivo de Maipú, en el año 1971. Templo Botivo de Maipú, en el año 1971. Trenes de pasajeros en Santiago Valparaíso, en andenes de Estación Mapocho, a mediados de los años 70. Última imagen de la vista de Avenida Providencia, en el año 1973, en Santiago. Este ha sido el video de hoy, suscríbete al canal, dale like y comparte. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.